Para que sigan disfrutando de la buena vida, festejando a los papás, dice Panta Pereña. Allá para la familia Ramírez, familia Díaz, compa. Allá para la familia Ramírez, familia Díaz, compa. Allá para la familia Ramírez, familia Díaz, compa. Y así suena, mi banda pereña golpa. ¡Uh! Y así suena, mi banda pereña golpa. ¡Uh! 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 ¡Uh!